Esa fue la guapísima y sensual copia de Región 4 y medio de Katy Perry, ¿como 7? Región 2, güey. Región 2 de Katy Perry. Sí, 7 es de la India, ¿verdad? ¿Y es su J? Tenía esta fea, ¿no? ¿Sí? ¿Te gustó? No, pero pues eso se parece a Katy Perry, pero Katy Perry es muy guapa, ¿no? Ah, sí, claro. Tiene dos muy buenas razones. ¿Dos? A primera vista, dos muy buenas. Si se voltea, si se voltea. A primer ojo, güey. A primer ojo, güey. A primera vista, dos. Tiene buen lejos. Yo creo que si hicieran un concurso de Acon, Katy Perry, yo creo que todo el mundo lo perdería, güey. Y vamos a lo que sigue. El rey de los siete maras es Aquaman. No lo es, es Jack Sparrow. Aquaman tiene tibujones blancos. Jack Sparrow tiene el perla negra. Ah, claro que no. Es Irenoman y Chico Percebe. Tienen el bote invisible. Y Geek lo trae el hombre que somete a los arios, que no es Luis el Marino, que es justamente en el cuarto de maquinas. Jotts Max de los Mares. ¿Qué pasó? Dejaste de interrumpir chingada madre. ¿Qué quieres, cabrón? A ver. Tengo esa duda. O sea, Tomás está en el cuarto de maquinas. Está en el cuarto de maquinas, donde se supone que así navega el gorre. Entonces, ¿él a quién manda ahí con el látigo? ¿A cuáles negros que hacen qué? Son uno de los arios de los gorrea, cabrón. ¿Y desde aquí un chingo de tiempo no te doy cuenta lo que son los negros, güey? No, no me da, nunca subo abajo. Nunca subo abajo, ¿eh? Es que siempre baja arriba. Sí, güey. Quería especificar más abajo. Viene bien filoso. A ver, espérame, espérame. Ok, ya entendimos por qué no sabes qué hacen los negros. ¿Por qué no sabes o matan a los negros? Sí. Suspáx, por favor, continúen con esto. Bueno, la noticia que les traigo es una desgracia. Yo creo que ya estamos viendo el comportamiento de los robots. Ay, lo que pasó en la película de Yo, Robot. Estoy muy indignado. Estoy muy indignado. Sí, se vieron. Me imagino que fue un choque internacional lo que pasó. Exactamente. Es más... 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 Viola una de las... ¿Es más intertecnológico? No sé, güey. ¿Cómo se diría, güey? A ver, cállate. A ver, ¿me dejas cantinar? Viola una de las tres leyes fundamentales de la robótica. De las cuales definió Isaac. Así me va. ¿Recuerdan cuáles son las tres leyes de la robótica? No, ilustranos, por favor. Ya te quedas teniendo muy geek. La primera, el robot tiene que defender a la raza humana. La segunda, el robot tiene que acatar al pie de la letra todas las instrucciones del ser humano. Y la tercera, el robot tiene que luchar por su existencia. Ay, güey. Por su existencia. Por su existencia. Ellos no suben el trabajo, güey. Entonces, en Austria, desafortunadamente, tenemos un caso que los medios llamaron el primer suicidio robot. En el cual... En el cual... O sea, un robot deprimido. Espérate. Ya, 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 ya. Es como unos torres al marino, güey. Alguien tiene que ocupar el lugar, güey. Tiene que ocupar todo el mundo. Me falta decir que maten a alguien, espérate. Busca play. Ya me di cuenta, por favor, se pelan. Busca play to los dos, güey. Sí, sí, sí. Busca play to los dos. Es que no mames, por eso luego van los pinches robots, güey. Y se meten al microondas. Sí, es que... Es que le dije, es que... Pues sí, güey. Por eso tenemos tanto pinche suicidio de negros, ¿verdad, cabrón? No, es que aquí nuestro artillero da instrucciones confusas, güey. Le dice, cabrón, no mames. Baja para arriba. ¿Qué pedo, güey? Pero dispara para arriba, güey. ¡Cállate, güey! Dispara para arriba. Por eso tanto pinche suicidio de negros que tenemos, cabrón. Sí, pero sí, robó. Por eso es maestro artillero. Es un pedo de mantener la tripulación completa aquí, güey. Sí, cabrón. De seguro le dice, límpiate el microondas. Cuando lo está limpiando, güey, lo prende. No sé qué iba a decir otra cosa. No, güey, no, güey. Me contuve, güey. Me contuve. Y me desahogí un corto de máquina y no sé qué. ¿Por qué crees que tengo puro suicidio de negros? Sí, exactamente. Y no tengo esas madres. Pero bueno, bueno, bueno. En Austria tenemos el primer suicidio robot, como llamaron los medios, de un robot llamado Romba 760, que era un robot de limpieza doméstica. Según reporta la policía de Austria, dice que los hechos ocurrieron cuando su dueño accidentalmente derramó un plato de cereal y estaba muy apurado. ¿Qué te ríes? ¿Qué no puedo reír? Ay, carajo. Güey, eructó nomás. Ya continúa. Recuerdo una vez que un pinche negro tiró un poquito de cereal y lo tuvo que reprender, güey. Le llevó su jabón ronda. Sí, sí, sí. Levántame las bolitas azules, culero. Sí, quiero que las recojas con los codos. Y con los codos. Con los codos, güey. Si hubiera estado un pinche robot, se suicidaba, güey. Cagüero. Bueno, ya, güey. ¿Puedo continuar o no, güey? ¡Yo no hablé! ¿Cómo te interrumpes, cabrón? ¡Ay, pinche tata blanca! Maldita sea. O sea, pocas veces estoy aquí, güey. Y cuando río, no, mami. Con su tipo de instrucciones, cállate, continúa. No, güey, se va a asesinar ahorita. Continúa, güey. Dispulación, seriedad, seriedad. Vamos a demostrar que este es un podcast serio. Bueno, estas cosas... ¿Por qué se hicieron el robot después de que hay que tirar el cereal o qué? Tiró los frutiles, ¿qué pasó, güey? Bueno, después de que tiró las azucaritas, güey. Este, pues, al dueño del robot se le hacía tarde para ir a la oficina. Se le hizo fácil programar al robot, que lo dejarlo limpiando y que posteriormente se apagara el robot. Entonces, los reportes de la policía dicen que efectivamente terminó de limpiar. Al terminar de limpiar, se apagó. Pero hubo un cortocircuito que provocó que se volviera a reactivar el robot y, este, entrar al horno de microondas. ¿Es en serio? Sí, sí. No sé qué, qué este mecanismo o qué, este, elementos tuvieran activado en el microondas y se incendió. Se empezó, se prendió y se empezó a incendiar el departamento. ¡Órale! 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 ¿Es un robot si agarra ese asesino? Así es. Por ahí especulan, algunos críticos dicen que ese robot ya estaba conectado con Skyler y que fue uno de los primeros intentos... De dominar la Matrix, ¿o qué? De dominar la Matrix. Ah, no, mami. No, ya se acuerdan con otras películas ahí, cabrón. Sí, ya, ya. Pero bueno, y si recapitulamos, no es el primer suicidio. ¿Cuál fue el primero? ¿Voy a hacer el comercial? Sí, sí, sí. En la película de serie animada para adultos de los ochenta. ¿Desde Personas Amarillas? De Personas Amarillas. Cuando dijo adultos me imaginó también otra cosa. Sí. Bueno. Este podcast no está nada más de eso, amigo. Es que, como lo dijo un serie... Bueno. Por ahí va. En los Simpsons. Es que, si hablan de puros artículos sexuales de... Pero bueno, ¿en los Simpsons? En los Simpsons, el robot de la película que intenta desactivar la bomba, tiene tanta presión que se suicida. Toma la pistola del jefe Gorgorix y se suicida. Es cierto. Entonces, si los robots se suicidan. Entonces, si ustedes tienen robots de limpieza... Son algo depresivos. No, que no vean los Simpsons, por favor. Y que no los manden a limpiar su cereal. Exactamente. Y que no tengan microondas en su departamento. Por favor. No hay alguna tragedia. Y para... Para concluir. Sí, para concluir. Y como homenaje a este robot que... Que me encanta expande. En cada... Me encanta expande. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Por qué? Sí, sí. En paz. Sí, sí. Por las malas instrucciones, güey. Un corto círculo. Ahora entiendes por qué funciona así el de borrea. Está en el salón. Está en el chero de robots. Con razón de semanas que nos lo pasamos girando. ¿Qué te puedo decir, amigo? La mitad del tiempo está descompuesto. Remamos. Ahora son los negros. Porque el cuarto magro está descompuesto. La mitad del tiempo, güey. Ahora ya entendí. Los negros están remando, cabrón. ¿Por qué crees que pedí un tambor? Exactamente. Para que cansen de en paz. Bueno, vamos con un homenaje de Sticks a... Mr. Robot. Mr. Robot. ¿Eh? Mr. Robot. Ah.